Hicimos el vídeo de decepciones de esta temporada en la Euroliga y por supuesto vamos a ser buenos y vamos a hablar también de las cosas buenas y sorpresas que ha habido en esta temporada. Vamos con ello. Bueno Jorge, amigo, ¿qué tal estás? Lo he dicho en la intro, hoy somos buenos, ya el vídeo de palos lo hicimos, hoy somos buenos y vamos a hablar de cosas buenas, notas positivas que ha habido este año en la Euroliga y que quizá no esperábamos tanto, no quiere decir que sean súper sorpresas, porque algunas no son sorpresas como tal, pero sí cosas que a lo mejor teníamos dudas o no esperábamos tanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal Sergio? Sí, la verdad que normalmente nos caracterizamos por ser un canal que no se corta, que somos críticos con todo el mundo, nos da igual quién sea y bueno, pero la verdad que hoy toca cambiar un poco el chip y dar pues las cosas buenas, decir las cosas buenas, las sorpresas de la temporada, así que nada, con ganas de empezar. Totalmente, mira, ahora que dices lo de ser crítico, me ha venido a la mente, digo, lo digo en el vídeo, no lo digo, lo voy a decir. Porque tuvimos un episodio ayer o antes de ayer, no sé, en Instagram, de bueno, pues un seguidor que teníamos, que al darse cuenta que éramos del Madrid, dijo, no sé, algo así como, ah, que sois merengones tal, pues unfollow. Motivo suficiente para dejaros de seguir, ¿no? Oye, pues lo sentimos mucho por haberte dado el disgusto, ¿no?, de que seamos del Madrid. Oye, somos, todo el mundo tiene un equipo, tú eso lo dices mucho cuando contestas a los comentarios, oye, todo el mundo tiene un equipo y realmente lo que buscamos con este canal no es esconder nada, o sea, somos del Madrid y lo decimos abiertamente desde el primer vídeo, no tenemos ningún problema. Lo bueno de este canal es que podamos debatir todos de básquet, que podamos quedar en una comunidad en la que en comentarios se habla de básquet sin importar de qué equipo eres. O sea, yo puedo debatir contigo y me da igual que seas del Madrid, de Valencia básquet, del Barça, de Efes, de Zaldiris, es que me da igual. Yo lo que quiero es poder debatir, ¿no? Entonces, bueno, mensaje, ¿eh? Esto es un mensaje que lanzamos a todo aquel que lo sepáis, que somos del Madrid, lo decimos abiertamente, y al que le moleste que seamos del Madrid, pues oye, es tan sencillo como darle al unfollow, porque nosotros mismos no queremos ese tipo de gente en la comunidad que estamos creando, no queremos fanáticos, ¿no? Que por ser de un equipo u otro, pues ya dicen, no debato contigo. Oye, pues esa gente no es lo que pretendemos ni lo que hemos pretendido a la hora de crear el canal, ¿no? Claro, eso es. Al final, nuestro contenido es de baloncesto europeo en general, incluimos a todos los equipos y tratamos de hablar de todos los equipos. Pero tampoco nos vamos a esconder, yo creo que no tiene sentido ocultar algo. Otros canales sé que sí que lo hacen y que no dicen de qué equipo son, pero creo que tampoco importa, ¿no? Decir de qué equipo eres abiertamente, porque al final esto es lo sano del deporte, que cada uno, pues, vaya con un equipo y, de hecho, yo creo que si nadie fuese con un equipo esto no existiría, la del deporte ni la rivalidad. Entonces, bueno, más allá de eso, de ese comentario que no es la primera vez, lo recibimos bastante, soy del Madrid y tal, no sé qué, qué decepción. Bueno, pues lo sentimos, ¿qué le vamos a hacer? Al final todo el mundo tiene un equipo y el nuestro es este. Totalmente, oye, somos nacidos en Madrid, de familias madridistas, pues, ¿qué hacemos? No somos del Madrid, pues nos ha tocado ser del Madrid y, oye, pues igual que al que le toque ser del Barça, ¿no? Es algo que difícilmente se elige, yo creo que es algo que te viene de familia, en nuestro caso es así. Somos del Madrid, al que le moleste, pues, oye, lo sentimos mucho, es lo que hay. Vamos con el vídeo ya, Jorge, y es lo que hemos dicho, tema sorpresas de esta temporada en la Euroliga y vamos a empezar, pues, precisamente por el Real Madrid, que, bueno, no es una sorpresa que el Real Madrid gane, ¿no? O que haya hecho la temporada que ha hecho, no van por ahí los tiros, aunque, oye, hacer el récord de victorias siempre puede ser algo sorprendente, ¿no? Pero no van por ahí los tiros, sino por dos jugadores que tuvieron una temporada bastante floja el año pasado y que han dado un salto adelante, un paso adelante, mejor dicho, pues bastante grande, la verdad, y estos son dos jugadores que hablan francés y que se llaman Vicente y Gerson, que son Van Sant Poirier y Gerson y Abusel. La temporada pasada, muy flojos, ambos, y, oye, este año es un temporadón de ambos. Más allá de las sensaciones con, sobre todo con Abusel, ¿no? Porque creo que junto a Yul, te diría que es el jugador al que más se le critica de la plantilla del Real Madrid. Y su temporada en la Euroliga es realmente buena, es una temporada de 10 puntos, 5 rebotes, 14,5 de valoración. Sensación de que ha ayudado mucho más en rebote, de cada un pasito adelante, ¿no? En defensa, en defensa sobre todo en cosas, iba a decir intangibles, el rebote no es intangible, ¿no? Pero sí que es cierto que en defensa de uno por uno, defensa de bloqueo directo, pues, oye, sigue dejando bastante que desear, pero a la hora de implicarse, ¿no? En ayudas, en rebote y tal, ha mejorado mucho y en ataques ha tenido un año bastante bueno. Sí, la verdad que acabó con muchas dudas el año pasado, porque justo la Euroliga que gana el Madrid, él no juega los partidos importantes, porque, bueno, recordamos esa pelea y demás, y luego en la Liga, que sí que juega, pues el Madrid la pierde contra el Barça y genera muchas dudas. Además, es un jugador que estaba renovado, creo que, hasta 2025, entonces, se hablaba de si era un acierto, no era un acierto. Bueno, este año, a pesar de la lesión que tuvo, ha vuelto muy bien, ha vuelto para competir por el puesto casi como el mejor, y, bueno, pues hay que darle mucho crédito. Con Poirier algo parecido, el año pasado tiene esa apendicitis, ¿no? Que le, pues, le lastró, no pudo jugar la Final Four de la Euroliga y demás, y este año ha estado un nivel superior, ha estado un nivel increíble, de los mejores pibos de la Euroliga. Se entra en el debate incluso de si ha estado por encima de Tabárez, que es posible que sí. Así que, bueno, esas son las sorpresas del Madrid. Sí, yo con el debate de si ha estado o no por encima de Tabárez, yo mi respuesta diría que sí. La temporada de Poirier es mejor que la de Tabárez, y es una temporada de, de ojo, de decir, oye, aquí hay pivot de los mejores de Europa. ¿En qué top? O sea, ya es un tema que va mucho por gustos, ¿no? Jan Vesely, Poirier, Lesort, Tabárez, hay pibos brutales, Milutinov, Billy, o sea, hay muy buenos pibos, ¿no? Pero, pero de los mejores, sin duda, la temporada de Poirier, y eso, dejo bastantes dudas, y en año de renovación, suben un poquito. Vaya. En año de renovación el rendimiento sube, o sea, que bueno. Suele pasar, sí. Gran temporada. Siguiente, Panathinaikos. Panathinaikos, podía haber dudas, ¿no? Bueno, las dudas de cómo iba a funcionar la plantilla eran evidentes, estaban ahí, ¿no? Al final fue una plantilla un poco all-star. Oye, fichó 12 tíos nuevos, 12 tíos de primerísimo nivel, y hay que encajarlos, hay que ver cómo funcionan. Pues primera sorpresa, lo bien que ha funcionado Panathinaikos. Eso para empezar, como equipo, que hayan quedado segundos en su primer año de gran proyecto, oye, es llamativo. Que tienen un equipazo y que tienen que estar arriba, por supuesto. Pero también hay que darle, lo dijimos en su día, ¿no? Crédito a Ataman, de que haya conseguido encajar las piezas y a 11 tíos nuevos hacerles jugar, hacerles conectar, que eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, primera sorpresa es esa. Sí, esa es la primera de las sorpresas, el bloque general de Panathinaikos. Y luego, hemos querido destacar a dos jugadores, yo creo que del quinteto inicial, que posiblemente nadie contaba con ellos a principio de temporada, por lo menos para el quinteto inicial y para ser de los jugadores más importantes. Uno de ellos es Dinos Mitoglu, jugador que, bueno, pues al final la idea era que Juancho estuviese por encima, la idea era que Juancho fuese el titular en esa posición y Mitoglu ha dado un nivel tremendo y por eso se lo ha ido ganando poco a poco. El otro nombre es Marius Grigonis, con el que tampoco se contaba prácticamente a principio de temporada, incluso se le estaba buscando una salida y al final se ha hecho un hueco en Panathinaikos, se ha hecho un rol dentro del equipo, es el mejor tirador y ha disputado en muchísimos minutos durante toda la temporada. Totalmente. Lo de Grigonis es muy llamativo, muy llamativo, porque estaba fuera. O sea, no es que se le quisiese largar, es que llegó a estar con pie y medio fuera, o sea, era cuestión de nada, de días la salida, de una firma, o sea, estaba prácticamente hecha y al final no sé qué ocurrió, que se acabó quedando, no sé si se frustró algún fichaje de Panathinaikos, si tuvieron que quedársele, o sea, algo así debió ocurrir, pero se acabó quedando. Y oye, pues contra todo pronóstico, un jugador que en principio iba a estar un poco desfenestrado en la plantilla, pues ha sido de los que más minutos han disputado, el mejor tirador del equipo y un nivel brutal, el de Marius Grigonis. Y por el otro lado, lo que decías de Mitoglu, más allá de haber superado claramente a Juancho, es que Mitoglu viene de una situación muy extraña, que es haber estado dos años sancionado sin jugar por dopaje, cuando era jugador de Milán. O sea, recordamos que Mitoglu aparece como una joven promesa en Panathinaikos, en un Panathinaikos malísimo, ese Panathinaikos ya de a partir del año 2013-14 a 2000 hasta el actual, han sido ocho años de Panathinaikos pésimos, de plantillas muy malas, y ahí emerge un joven Mitoglu que, claro, llama la atención, se veía que era, pues oye, el que más prometía, un chico diferente dentro de ese Panathinaikos, lo ficha, Milán, y nada, pues Milán al final es que acabó disputando, no sé si iba a disputar una temporada completa porque le vino la sanción, ¿no? Después de la sanción, vuelta a Panathinaikos este año, y la duda, ¿en qué estado de forma estará? ¿Será el Mitoglu de antes? ¿No lo será? Y no solo es que lo haya hecho bien, sino que es que yo creo que ha rendido muy por encima de lo que se esperaba de él. Se sabía que era un chico con calidad, un buen jugador, pero es una temporada muy seria de ser uno de los mejores cuatros de Europa si mantiene el rendimiento, porque es solo una temporada, ¿no? Pero si mantiene este tipo de rendimiento de los mejores cuatro de Europa, sin duda. Sin duda. Vamos con el siguiente, que es el Barça, Jorge, y en el Barça ha habido una sorpresa, que sí podemos decir que es sorpresa porque había muchas dudas con él, ¿no? ¿Cómo llegará? Le respetarán las rodillas, las lesiones, se adaptará al baloncesto europeo, y es Jabari Parker. El Barça apostó por él, y era una apuesta realmente, porque no sabíamos el nivel que podía tener después de esas rodillas, esas lesiones que ha tenido en la rodilla, en la NBA, y bueno, pues había que apostar por él, había que meter dinero y a ver qué tal te salía. Bueno, lo cierto es que le ha salido fenomenal, mejor de lo previsto, de hecho ya se le ha renovado para dos años más, y ha dado un nivel, o sea, al final, estos jugadores se tienen que adaptar, tienen que querer ganar, tienen que identificarse con el club, porque creo que eso es muy importante para que funcionen. Y Jabari lo ha entendido muy bien, se ha integrado muy bien en la cultura de Barcelona, y bueno, pues le ha dado un rendimiento muy sorprendente. Sí, totalmente, hasta el punto de, te acuerdas en un clásico, no recuerdo si fue de Euroliga o de Liga Andesa, creo que de Euroliga, que gana el Barça al Madrid esta temporada y se sube con los tracks, que es la gran animación del Palau, pues se subió ahí con ellos, y oye, pues uno más, o sea que sí, parece que se ha integrado bastante bien en la cultura Barça, y oye, pues ahí está la renovación, si es que hay poco más que decir. Siguiente temita, Olimpiakos. Un Olimpiakos que empezaba la temporada con bastantes dudas, ¿no?, por una falta de generación de juego exterior increíble, con, bueno, pues un milutino con problemas de lesiones y tal, y al final esas lesiones han hecho que tuviesen que tomar la decisión de fichar a dos pivots. Uno fue Philippe Petruser, que bueno, sin más, y el otro es Moses Wright. Moses Wright desconocido, un completo desconocido para la Euroliga, y qué rendimiento, porque desde que llegó él tuvieron una racha creo que de quince victorias seguidas o algo así, entre Liga Griega y Euroliga, y las sensaciones que ha dejado este jugador son realmente buenas. O sea, más allá de los números que al final ha hecho, creo que 9,9 de valoración, o sea, 10, a promedio 10 de valoración, es la sensación de gran jugador Euroliga que hay en él. O sea, una capacidad atlética increíble, tamaño, sí que es cierto que en cuanto al tiro tiene mucho margen de mejora, sobre todo en tiros libres, ¿no? Pues un jugador que va a forzar faltas y necesita mejorar porcentajes en tiros libres, pero bueno, potencia física, lo que ayuda en defensa. Típico pivot de Olympiacos que fichan siendo un desconocido y la acaban haciendo grande. Llámese Brian Dunstone, Kyle Hines, etc. Le cambió la cara a Olympiacos durante la temporada porque era un periodo de muchas dudas, donde no estaban consiguiendo tantas victorias, encima la lesión de Milutinov, y llegó Moses Wright y lo cierto es que le ha ido fenomenal a Olympiacos desde su llegada, lo que tú decías, no hay más que ver los resultados, tanto en la liga griega como en la Euroliga. Y bueno, pues además es que se ha visto así, como decía con Jabari que le habían renovado, lo mismo con Moses Wright, ya han ofrecido una renovación, ha aceptado y han llegado a un acuerdo, así que un pivot muy a tener en cuenta para el futuro de la Euroliga. Totalmente. Siguiente, Vasconia. Y en Vasconia la sorpresa es evidente. Podríamos incluso hablar de dos, metiendo ahí igual a Moneke, ¿no? Moneke que, oye, vino a hacer una temporada en Mónaco, media temporada en Mónaco rara, de no jugar, y de repente, pues oye, meterse en... es el sexto jugador más valorado de la Euroliga, ¿no? Ahora, vimos ya en Moneke un gran jugador en Manresa. Entonces, siendo, oye, siendo muy positiva su temporada y un poco sorprendente, pero eso, un poco. O sea, a mí tampoco me ha sorprendido tantísimo la temporada de Moneke, porque yo creo que era evidente, ¿no? Que a la que tuviese continuidad y encajase en un proyecto, es un jugador que te puede hacer esos números porque lo demostró en Manresa. Tal cual, tal cual. O sea, es cierto que viniendo de un proyecto como el de Mónaco y tal, pues se ha mejorado muchísimo y de hecho le dimos el premio al jugador más mejorado y demás. Lo que pasa es que las expectativas, yo creíamos, o sea, por lo menos nosotros creíamos que iba a encajar muy bien en Baskonia. Era un jugador que tenía un perfil que a Baskonia le iba a ir muy bien y así ha sido, ¿no? Entonces, por eso no es tan sorprendente, aunque aún así creo que ha superado las expectativas que teníamos puestas en él a nivel al menos numérico y de sensación también. Así que por eso le teníamos. Pero la principal sorpresa de Baskonia de este año, ¿quién es? Cody Miller, McIntyre. Un jugador cuya experiencia en Liga ACB fue Moravanca-Andorra, competición europea, no sé si llegó a jugar algo con Andorra, pero es un debutante en la Euroliga, ¿no? Y nadie esperaba. Creo que Baskonia, los fichajes que hace Baskonia en verano es un Nicomenion, claramente, como la apuesta al 1, ¿no? El base titular y el que maneje al equipo y también un gran anotador. Y oye, pues como base suplente a un jugador que ayude, Cody Miller-McIntyre. ¿Qué ha acabado ocurriendo? Pues que Menion no encajó ni para atrás y que este tío ha tenido que jugarse minutadas de 38, 40 minutos algún día. Creo que es el jugador, me atrevería a decir, que más minutos promedia de la Euroliga este año, junto a lo mejor, yo que sé, un Saint Larkin o algo así. Pero es una barbaridad su temporada porque siendo un desconocido para la élite europea, para la Euroliga, ha acabado siendo el máximo asistente de la competición. Y oye, sin él no se entiende un Baskonia quedando octavo. Tal cual. O sea, yo no me lo esperaba para nada. Yo creo que nadie nos esperábamos el nivel que ha dado este base. Ha demostrado que es un pasador increíble, el máximo asistente de Europa, ¿no? De toda la Euroliga. Y le ha dado, pues, ese rol que no encontraba. Que no encontraba a Baskonia, que estaba ahí buscando en un base que pudiese ser sólido y jugase muchos minutos. Y lo ha encontrado en Cody Miller-McIntyre, que ha estado a la altura de los mejores bases de la Euroliga. Totalmente. Recordemos que hizo el triple doble. Fue una locura. Es cierto, la Santa Asbel, pero es un triple doble que es algo que no se ve casi nunca. Récord de asistencias en la Euroliga con 20 en un partido, que fue precisamente ese día del triple doble. Y, pues, bueno, te diría que es que es la sorpresa, con mayúsculas, de esta temporada en la Euroliga. Juntando todos los equipos y todo lo que ha pasado, diría que es la sorpresa. Siguiente, vamos con Valencia Básquet. Y en Valencia Básquet diréis, ¿qué sorpresa va a haber en Valencia Básquet? Si al final el año ha sido malo, han acabado echando a Mumbrú, empezaron súper bien, se cayó por completo el equipo. ¿Qué sorpresa hay? Pues Brandon Davis. Jorge, ¿por qué le hemos metido en sorpresa? Pues porque Brandon Davis, sus dos últimos años eran de, oye, pues igual nos estamos quedando sin jugador, porque su último año en el Barça es realmente malo, y ya el año en Milán es de, oye, pues igual hasta aquí ha llegado Brandon Davis, ¿no? Y le ficha a Valencia y ha revivido, ha vuelto a demostrar que es un grandísimo pivot. ¿Tenía calidad de sobra para triunfar en Valencia? Lo que pasa que las dudas estaban, es que cuando un jugador no consiguió continuidad, y además, lo que dices, en Milán venía de ser, de excepción, de, pues no, no sé, no ser el Brandon Davis que conocíamos, y en Valencia ha encontrado su rol, ha sido, pues si no el mejor jugador de Valencia o el más importante de los que más, y además Valencia ha notado mucho cuando ha tenido problemas físicos de lesiones que le han lastrado en alguna parte de la temporada, pero cuando ha estado bien ha sido el armado de las armas más letales del Valencia Básquet. Totalmente. Siguiente, Bayern de Múnich, que también ha sido un pelín, no sé si excepcionante la temporada, porque la plantilla es lo que es, y yo creo que al final ha quedado donde tenía que quedar, pero ha habido un jugador que, hombre, cero dudas de que este jugador, ahora cuando llegáis el nombre diréis, oye, pues evidentemente no, cero dudas, porque es un jugadorazo, pero, pero, venía de NBA de dos años, te diría, de no jugar prácticamente nada en la NBA, con lesiones, no sé, cosas ahí un poco extrañas, viene ya siendo bastante veterano, y es ser chivaca, ¿no? Y pensábamos, oye, ostras, qué fichajazo y vaca, ¿no? Para cualquier equipo de la Euroliga. Pero claro, había esas dudas, dos años muy malos en la NBA, ya los últimos de eso de, pues, veteranía, más lesiones, más no jugar, oye, pues, estará para, para un gran nivel de Euroliga, y tanto, que si está, o sea, ha hecho un temporadón y ha demostrado que aunque sea veterano, está en un momento perfecto, bueno, momento perfecto no, porque momento perfecto en la carrera de jugadores antes, pero que tiene rendimiento todavía, ¿no? Y que puede dar minutos buenísimos a cualquier equipo, además me da la sensación de que a cualquier equipo de la Euroliga, ¿eh? O sea, pivot muy, muy bueno para la competición. Bueno, yo creo que estos jugadores que vienen de la NBA, pues, es muy importante cómo se integran dentro de la cultura, dentro del país y dentro del equipo, que era lo que te decía un poco con Jabari Parker. Hay jugadores que vienen y no se integran y no, bueno, pues, no dan el rendimiento que tienen. Por eso siempre tiene esa incertidumbre y te puede ir bien o te puede ir mal. En el caso de Ibaka, otro caso de alguien que llega y se empapa de lo que es el Bayern de Múnich. El otro día vi que reabrían su canal de YouTube diciendo que él iba a todos los partidos del equipo de fútbol, que ha sacado hace nada una entrevista con Yamal Musiala, de un jugador del equipo de fútbol. Es un jugador que se nota que quiere pertenecer al club, ¿no? Más allá de lo que pueda dar como baloncestista, que además lo ha conseguido y, bueno, nos alegramos mucho por Seth Shibaka. Así que, sí, otra de las sorpresas. Totalmente. Y cerramos ya con Zalgiris Kaunas y con Kinnan Evans. ¿Por qué es una sorpresa Kinnan Evans? Ya sabíamos todos que era buenísimo. Pues porque Kinnan Evans la temporada pasada se rompió el Aquiles. Y el Aquiles es una de las lesiones jodidas en el mundo del baloncesto, en el mundo del deporte en general, ¿no? Pero en baloncesto sí que hemos visto varias, ¿no? Es una lesión, no diría común, pero de las que, oye, dentro de las graves, el cruzado y el Aquiles en baloncesto son las que más se ven, ¿no? Y, ostras, volver de un Aquiles bien no es sencillo. No es sencillo. ¿Y cómo ha vuelto Kinnan Evans? De hecho, había muchas dudas, ¿no? Decían, oye, pues qué pena, porque estaba, o sea, cuando se lo rompe, estaba haciendo una temporada brutal, brutal, y camino eso, ¿no? De decir, oye, este tío está para un equipo grande. Este tío va para arriba, se lo rompe y ya es, ostras, ¿cómo volverá? ¿Volverá al nivel de poder fichar por un equipo grande o se quedará en este tipo de nivel, ¿no? De Zalgiris, Bayern, pues ha vuelto como una moto, ha hecho una temporada brutal y nos alegramos muchísimo porque es un jugadorazo que al 99% o al 100% va a cambiar de equipo este verano. Sí, le quiere media Europa. Es que es un base muy fiable para la Euroliga, para un equipo, un base que puede hacer muchas cosas, anotar, repasar, generar situaciones y, bueno, pues efectivamente existían esas dudas por venir de la lesión, como dices, pero es que Zalgiris este año, si en algún momento ha podido pelear por meterse en play-in o por algo, es gracias a Kinnan Evans. Él era todo, él era el 80% del equipo y se ha echado el equipo a la espalda en muchísimas situaciones, muchísimos finales, canastas imposibles. Ha demostrado que es un jugadorazo y por eso el año que viene es posible que esté en un equipo muy top de la Euroliga. Pues visto, vistas las sorpresas, fin del vídeo y nada, como siempre, esperemos que os haya gustado mucho. Suscribiros al canal, que es muy importante, cada vez vamos siendo más, poquito a poco, pero vamos siendo más. Y es un lujazo, de verdad, ver que esto crece y os agradecemos mucho a todos los que dedicáis una parte de vuestro tiempo a vernos. Eso es, dadle like y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao.